Muy buenos días chicos, hoy día con fecha 13 del 12 del 20, 21 cierto día lunes ya de la tercera semoñita de noviembre, perdón de diciembre, buenos días, buenos días, buenas tardes, ya chicos, ya llegando a las últimas clases de matemática, ya nos queda poquito, recordarles por favor a los que están en la casita que la evaluación de matemática número 4, evaluando lo obtenido desde el mensaje 23 y 24, donde se hace referencia al cálculo del promedio, y también a identificar sucesos probables, poco probables, imposibles, etc. en experimentos aleatorios o en ejemplificaciones de la vida cotidiana, de distintos contextos, está ya habilitada desde la semana pasada, el día jueves, está habilitada después de la noche, pero esto se habilitó, está habilitada hasta el día de mañana a las 12 de la noche, día ya, a la fecha solamente tengo la rendición de 5 estudiantes, de 25, ya, muy, muy, muy poquito, por lo cual necesito ya que se corra la información y que entren a la plataforma web para rendir las evaluaciones que corran, ya chicos, hoy día es una clase básicamente de ejercitación, ya, ya vimos todos los objetivos que trabajan durante el año, recuerden que la próxima semana ya es la última semana de que van a venir, ya, ya se está terminando el año escolar, ustedes están en la ocasión el día 20 de diciembre, nosotros esta semana ya podíamos tener todas las notas puestas en la actividad de clase, así que chicos, hoy día básicamente un poquito de preparación para los que van a rendir la evolución de matemática, los que ya la rendieron también a poco de reposo, ya, y comenzamos la diapositiva, chicos, objetivos entonces de aprendizaje de la clase, número 1, ejercitar el cálculo del promedio, ¿cierto?, le preguntamos también cómo promedio y cómo la media, a rendir, a rendir, ¿cierto?, perfecto y también ejemplificar sucesos posibles, imposibles, etc., ¿cierto?, entre, el 24, el 24, ya, así que partamos, partamos por lo básico, ¿cierto?, que es ejercitar ese acto de experimento. Vamos a poner una situación ficticia similar a la que aparece en la evaluación, ¿cierto?, donde me podría mencionar el problema va a ser el siguiente, ¿cierto?, vamos a colocar aquí, uno dice, las edades de un grupo de 7 niños son las otras, siguientes, 8, 4, 6, eh, 11, ay, leo, 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 leo. Entonces, ¿qué pasa si a mí me presentan un problema de esta característica, ya?, en donde me dicen, en realidad no me dicen nada, falta la pregunta, ¿cierto?, dicen la edad que como es un grupo de 7 niños? son 6,6 niños, son 7,9, 8, 9, son 7 niños, son 7,7,7, ko5, 7,7,7,7,7, 6,7,7,7,0. Niños Recuerda ¿Cuánto tiempo? ¿Como me cumple? No, no, no somos aquí de conjunto Chiquillos, muy importante Es recordar Cómo calcular La media aritmética o el promedio ¿Cierto? Y debo entender Nosotros habíamos colocado un cimbo Un cimbo, ¿no? ¿Cierto? Y ahora me sentaba lo que había En el promedio, me dijeron a X con una línea Por la revista Y también entendíamos que El promedio o la media aritmética Se calculaba Como la suma ¿La suma de qué? La suma de los datos, ¿cierto? ¿Dividido en qué? Por la cantidad De Datos Y ahí nosotros Osteríamos La media aritmética Se todo el promedio ¿Ya le escribí un proceso? Ahora Reemplazamos los Antecientes que aparecen ahí ¿Cierto? Entonces El promedio sería Llegar la suma de los datos ¿Cuáles son los datos que tenemos? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Los datos de los siete Entonces La edad de los míos Centíritan aquí ¿Qué señor? Igual a 12 12 más 8 más 4 más 6 más 12 más 7, ¿cierto? Ahora que ya está muy entiado, cuando tú estás más correspondiente, hacemos su desarrollo. Entonces, 12 más 8 son 20, 24, 30, 41, 50, 64. Mirad, 9.1. O sea, 9.1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Entonces el promedio sería igual a... 9.1. 9, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8. Yo la rojo, yo la rojo, yo pongo 9,7, 142, ¿cierto? Sí, 9.1. 9.1, ¿cierto? ¿Y la teoría que está aquí por 5 de 8? Ese es el mecanismo que tenemos nosotros. Ese es el mecanismo que tenemos nosotros para calcular el problema, ¿cierto? Vamos un poquito más allá. Vamos un poquito más allá. Quiero que piense. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una modificación de esto. Miren, miren. Ustedes ya tienen esto, saben que es como un día en calcular. Y sabemos los resultados, ¿cierto? Sí. Ya, ¿por lo tanto? Y por lo que es el gráfico de no sé qué. No, 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 no. Miren, ¿qué pueden hacer? Estarían los gramos de no sé qué aquí. Ya veo la cara. Las edades de un grupo de 7 niños son las siguientes. Ah, ya está así. Listo. Y su promedio es 9,1. ¿Pero tú? La que se hace el inicio. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Se escribe eso? ¿Cuál es la edad? De X. ¿Qué falta? De X. ¿Profesor se escribe? ¿Qué es lo que está aquí? Y. Ahí. Ya tenemos el resultado anterior, ¿cierto? O sea, ya sabemos que es 11, ¿cierto? Sí, ya, espera. Ya sabemos que es 11, ¿cierto? Y ahora, en su vuelo, veamos cómo llega a lo necesario. Ya, ya, vamos a su página. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todo. Podemos. ¿No? Sí, pues. ¿Tú, tú, tú? ¿No? 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 ¿Ya salió? ¿Dónde sí? ¿Pasa de sal pero...? No, pero el ejercicio como para escudirlos, imperiosos, que así. ¿Así? ¿Hay otras órdenes? ¿Puedo poner el tipo de resultado con más o menos? ¿Puedo? 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 Sigue el tiempo, las chicas están trabajando, ¿cierto? Ustedes también en la casa deben seguir trabajando y vamos a dar un minuto de tiempo para que lo puedan realizar. Ya chicos, vamos a ver el desarrollo entonces nosotros ya sabemos que para calcular el promedio de algún ejercicio, ¿cierto? es la suma de los datos por la cantidad de datos, y eso me va a dar el resultado que es el promedio. Entonces, ¿pero qué pasa cuando me da el promedio? Y me falta un dato que tengo que descubrir. Básicamente lo que tengo que hacer aquí, de nuevo plantearlo como una ecuación, ¿ya? Entonces, voy a colocar todos los datos, ¿no? Sí. Voy a colocar todos. 12, más 8, más 4, más 6, más... La incógnita, más 9, y más 14, dividido en... 7, 7, 7, 7, 8... Y es igual a... Y eso, es igual a... A 9, 2, 1. A 9, 2, 1. ¿Por qué dirán ustedes? Porque, ¿qué dice? Es 9... ¿Vale? Pero, mire acá. Es igual a 9, 2, 1. Lo que busca una ecuación de primer grado, ¿cierto? Es que esta incógnita quede solita para yo poder desarrollar y encontrar el valor de ella. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sumar todos los dígitos que están aquí. 53. Que da como... 53, más... un número que no conozco, que es que tenemos que después... Partido en 7... Dividido en 7, me da 9, 2, 1. Lo que sea un problema. Sí. Entonces, todo eso que está hoy en día, es igual a esto que está aquí. Sí. Entonces... Pero, tío, yo no sé qué hacer con esto ahora. Es fácil. La idea, siempre es tratar de dejar la incógnita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar lo que está ahí. 53, más x, que es igual a 9, 1. Este número que está aquí, ¿qué está haciendo? Se divide. Está dividiendo, ¿cierto? Y si yo lo traspaso para el otro lado, va con la operación inversa que sería la multiplicación. Sí. Entonces, ahora, yo ya puedo realizar una operación. Miren. 10, 20, 9. 53, más x, entonces sería igual a 9,1 por 7. Me da... Me da... 10,7 aproximado. Pero recuerden que este numerito era 9,1, 4, 2, baja, 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 baja. Da 63.7. Yo voy a poner los tres primeros dígitos y da 63.994. 63.9, ¿cierto? 63.9, ¿cierto? Pero lo vamos a aproximar al número que es... 64. El número de atrás era 2 a poco de 10. Mira, mira. Nada. Entonces, lo aproximamos con 64. Ahora terminamos. Y conectamos la x solita y decimos 64. 64. Menos... Está sumando aquí, ¿cierto? Sí. Entonces pasamos para el otro lado. Menos 53. Menos 53. Entonces, x tiene un valor de... 11. 11. Listo, fácil y sencillo para toda la familia. Ahí lo hicimos al 3. Wow. Nos entregaron el primer medio. Y llegamos al... No, 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 no. Yo no quería hacer eso a los 5 años. O por ahí ni no me acuerdo. Pero la...